Aplausos para el sindicato, para el anillo, si alguno puede comenzar, a debatirnos esta noche. Vamos a seguir con esta parte, que el señor Profesor, el amigo Milón, el doctor, el bebé y el cariño, a prepararse la fecha con mi. Primera pareja, se pido para aquí, por favor, su nombre. Aplausos Me debe el lomo, tal vezito, que en este estilo se veo, que juego el rancho y la pelo, y si con eso no alcanza, en el corazón de la que aleja mis días en el trobero, que no venga cualquier valeta, con esos ritmos extranjeros, que bailan como tu hijo, con él el alma lo acogió, inspirando al amor de este pueblo americano, y que en los homenodos lleguen, a más humilde de los ranchos, para alejar el corazón, agobiado de mis paisanos. Y a Dios, y a Dios que nunca más... Pase, 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 pase para que el público lo vea. Alejandro y señor, el aplauso, por favor. Alfredo y el rosa. El amigo Aquino, mi señora. A ver. Me parece que está entre la pareja de Aquino y la pareja de Alfredo. Me parece a mí, no por lo que escuché. Así que le vamos a dar una segunda oportunidad. Agradecerle primero a Alejandro y el señor. Gracias por participar. Muy amable. Gracias. Muy amable. Gracias por colaborar. Gracias, gracias. Y ahora con los que estén impactados, van a tener que despedir. Y van a tener que despedir con otro chamánico. ¡Gracias! 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 Alfredo y Rosa. Gracias, amigo. ¡Gracias! 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 Fara un saludo, por favor. ¡Gracias! Unos años a Radio Interio. Se los merecen por estos tres años de vida de este proyecto joven. ¿Cómo suena? ¡Gracias! ¡Eres una feliz! ¡Eres una feliz! ¡Eres una! ¡Eres una feliz! ¡Muchas felicidades! Muchísimas felicidades. Bueno, muchachitos. ¿Cómo vivís este momento y cómo estás viviendo estos tres años de la radio? Bueno, buenas noches a todos ¿Me está bueno? ¿Qué estamos ahí? Bueno, en total, bastante noche vos Bueno, buenas noches a todos Primero y principal, antes de todo, les quiero pedir mil disculpas a toda la gente Viste, la primera vez que hacemos con Marciliano Nuestro cumpleaños, sí, siempre hemos hecho eventos solidarios Hemos ayudado a mucha gente Pero viste, es el primer año que hacemos esto Así que, si hay fallo en la moza Si tenemos fallo en nosotros Si nos atrasamos en la cantina Les quiero pedir mil disculpas y por favor Entiendan la realidad de la primera vez Nunca hicimos algo así Y tampoco pensamos que íbamos a tener tanta profesión Tanta gente que no han apoyado a los talentos Así que muchísimas gracias a todos ustedes también Bueno, gracias, gracias Eso es un sitio Eso es un sitio Quiero agradecerle a toda la gente que la apoya día a día Que nos escucha en la 99.3 En este ministerio, tres años Que hemos vivido muchísimas cosas Hemos cosechado tantas amistades lindas también A través de este medio Que de a poquito vamos presento Y creo que agradecer también a la gente que está presente Así como el que me viva en un minutito A la gente Caldo, a la gente Omega que está por ahí A la gente Aspartame que está con nosotros también A la gente de Muzco también que va a venir hoy Yo creo que está por ahí también A muchísimas gente que la acompañó y que está aquí para estar Y aquí está Y se la agradecemos de corazón Espero que disfruten Y nuevamente les pido disculpas por las fallas que estamos teniendo Pequeñas, pero son detalles Bueno, tratamos de darle al recorio para que se inviertan Y bueno, disfruten de la vida de esta banda Amigo también que hemos traído para los ciudades de esta noche Maxis Amigo, buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias, Diego, porque ya hay con todo esto Así que dejamos saludos a Claudito también de Federación 24 Muchas gracias a la gente de Radio SIS Y también a la gente de Diego Jiménez de Chajarín También a los amigos de Concordia que hicieron discusión en esto Y muchas gracias por confiar en nosotros Y ojalá que la pasen No es ojalá, sino que adiós el tercero esta noche Buenas noches Él se ha cancelado en un mundo y en el cabal Volviendo a las cosas que la vida sueltan Pasajeros de la noche Miraditos y lo menos Que la vida está más segura De lo que ellos puedan creer Pasajeros de la noche Esa nos felicidad El amor está esperando No nos dejen escapar 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba las manitos los que se quieren divertir esta noche! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba y arriba! ¡Arriba y arriba! ¡Arriba! ¡Fista! ¡Gracias! ¡Orlando Salazar y Mónica están descrito 34 años de casados! ¡Orlando Salazar y Mónica cumplen 34 años de casados hoy! ¡Felicitaciones amigos! ¡Gracias! 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 No me saluda a las casas de la gente, sin la mujer ni tiene el mar. Por eso se yo bastante, adelante sin verla. No me saluda a las casas de la gente, sin la mujer ni tiene el mar. No me saluda a las casas de la gente, sin la mujer ni tiene el mar. No me saluda a las casas de la gente, sin la mujer ni tiene el mar. No me saluda a las casas de la gente, sin la mujer ni tiene el mar. No me saluda a las casas de la gente, sin la mujer ni tiene el mar. No me saluda a las casas de la gente, sin la mujer ni tiene el mar. No me saluda a las casas de la gente. No me saluda a las casas de la gente, sin la mujer ni tiene el mar. No me saluda a las casas de la gente, sin la mujer ni tiene el mar. No me saluda a las casas de la gente, sin la mujer ni tiene el mar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no... ¡Gracias! 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 En esta noche en especial y festeñamos los tres años de la 99.3 FM Estéreo. Para ellos un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Escapar Y hoy lloras por mí Y has quedado sola La vida es así Y has quedado sola Y es sola Y si lloras por mí Yo no tengo la culpa Y parte de mí Y no te olvides nunca Recuerdas quizás A quien te sobran De que han perdido Y a ti quedó guardado Y hoy lloras por mí Y hoy lloras por mí Y has quedado sola La vida es así Y has quedado sola Y me diste alas Por que aprendí a volar Y me diste alas Y así Lo que aprendí a volar Y me diste alas Y lo sé Y sigo Y se espirió ¡Gracias! 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 Si oírte, no salvo mi cuela, en el tecido, en la que está bien. ¿Dónde llegamos? ¿Dónde llegas? ¿Hagamos un error? ¿Dónde salió mi vez? ¿Dónde llegas? 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 ¿Dónde llegas Muchas gracias. 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 Gracias.